Hola mago, hola mago, te sacaré un moquito Hey muy buenas a todos gente de youtube, hey muy buenas a todos 2015 Mejor dicho, hey muy buenas 2015, hey muy buenas a todos gente de youtube Hoy nos encontramos en el primer gameplay o el primer video del canal del 2015 Vale, pensaba empezar con algo mucho más que genial que esto Pero bueno, por razones de tiempo y de salud no pude Así que vamos a empezar con algo que, bueno tenía ganas de subir hace tiempo pero no he podido Akinator, el mago Akinator El que todos dicen de que, ay es un genio, que no se que, que se sabe, que sabe quien es quien Sabe de quien estás adivinando, no se yo lo quiero comprobar Así que vamos a empezar a jugar con este mago Hola mago, hola mago, te sacaré un moquito Ok no, a ver le ponemos en jugar Vale Piensa en un personaje real o ficticio Voy a intentar adivinar quien es No lo creo posible pero bueno, vamos a ver Información del jugador Edad Vamos a ponerle una edad 34 8 56 10 A ver si nos acepta la edad Valor máximo de 100 Bueno Ya vamos a ponerle la edad verdadera que tengo Vale Tengo 15 Vale Jugar Jugar Pregunta Bueno A ver Su personaje existió realmente A ver, a ver, a ver Para empezar Que es lo que vamos a A pensar Imaginemos a alguien Un personaje A ver Yo imaginaré un personaje Veamos Lo voy a decir aquí Aunque no creo que El dichosito mago lo escuche A ver A ver un personaje Un personaje Naruto Vamos a ver Naruto Su personaje existió realmente Eh, no Vamos a ver si eres tan listo Mago de quinta A ver Le puse que no Le puse que no Cochinada esta Le puse que no Es una persona real No Su personaje Esta sacado de un videojuego Eh, es anime Viene de un manga Pero no es de ningún videojuego No Su personaje Es un animal Tiene el zorro de nubacolas Pero no, no es un animal No Su personaje Es de género femenino Eh, what Naruto Bueno, está bien de que Naruto Tenga pelos elborotados Pelo amarillo Y que parezca niña Pero no No es femenino A ver Su personaje es menor de edad Veamos En el manga Ya tiene hijos En el anime No Tiene como 18 años Si es No lo sé Su personaje tiene pelo Obviamente Tiene pelo Ninguno Bueno En el anime Creo que si hay uno Que no tiene pelo Pero este si tiene pelo Si Su personaje es japonés Espera un momento Ya lo estás adivinando Shh No, no Ustedes no digan Que personaje es Es Naruto Pero shh Cállense Su personaje es japonés Si Su personaje tiene el pelo negro Ja, ja No sabes No Su personaje va a la escuela Iba No Su personaje es un mago Que no Su personaje lucha con una espada No estamos hablando de Sasuke Estamos hablando de Naruto Está relacionado con la serie Naruto ¿Quién le dijo? ¿Quién de ustedes le dijo? Si Su personaje es malvado No El nombre de su personaje aparece en el título de una serie Si Su personaje tiene más Más de un hijo ¿Cómo sabe que Naruto tiene hijos? Si Su personaje tiene hijos Si Su Eh, 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 eh Sacó el teléfono Sacó el teléfono Eso es trampa Naruto Eso es trampa Kinator Eso es trampa Y si Se tiene una hija Veamos Acierto de nuevo ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué puso este? Acierto de nuevo Sé en quién está pensando Pero no creo que es para niños ¿Qué? 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 ¿Naruto? ¿No es para niños? Naruto es un Es un anime ¿Cómo no va a ser para niños? Bueno, los niños no lo ven No sé si sea para niños Pero De que es para niños Es para niños A ver Otro personaje No Tengo pruebas Tengo pruebas De que este mago No sabe nada A ver otro personaje Que no sea Eh Hinata ¿Qué les parece Hinata? De Hinata iremos con otro personaje ¿Es un personaje real? No ¿Es un personaje real? Hinata No Lamentablemente no es real Me gustaría que fuera real Pero no lo es Mi Hinata no es real Bueno Es un Su personaje es un animal No Su personaje lleva armas Hinata no lleva armas O bueno Para las misiones Lleva su kunai Sus Cosas Pero Eso no cuenta como arma Veamos ¿Su personaje vuela? No ¿Su personaje es de género femenino? Obviamente Hinata es de género femenino Su personaje fue creado Por los estudios disney Claro que no ¿Su personaje puede producir O crear hielo? Hinata no puede Ni producir hielo Ni crear hielo Claro que no ¿Su personaje es rubio? No No es rubio ¿Su personaje lleva trenzas? Claro que no Hinata no lleva trenzas Yo la conozco perfectamente Como si viviera con ella ¿Su personaje tiene pelo rojo? ¿O es pelirrojo? Que no Ay Esta cosa Estoy Estoy pensando de que Este tipo No No es No es ni mago Es solo un farsante Es una princesa Para mi si Pero No no lo es Lamentablemente no ¿Su personaje Está enamorado de alguien? Si Y no es de mi Es de Naruto Mejor me callo ¿Su personaje aparece en la serie de Pinias y Ferb? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Hinata Con Pinias y Ferb? Eh No No Es No 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 tiene nada que ver ¿Su personaje lleva traje rojo? No Tampoco rojo ¿Qué? ¿Qué rayos pasa con Akinator? Yo Yo pensé que era un mago de verdad Pero no Ahora me doy cuenta Que es un farsante ¿Su personaje le da No Le da su nombre a una película? No Creo que nos vamos a llevar una eternidad Hasta que logre adivinar Que es Hinata Y Volví a hablar ¿Su personaje tiene pelo castaño? Probablemente No sé Cómo es el pelo castaño ¿Su personaje tiene una Hermano O una hermana? A ver En el capítulo 380 y algo Mencionaban que Hinata tenía una hermana Perdida Creo Le pongo probablemente ¿Su personaje es real? ¿Qué? La La misma pregunta La primera Que no No es real Y ya llevamos como 19 o 18 preguntas Y no ha logrado Adivinar este ¿Su personaje aparece en alguna película de Disney? Que no Rayos No hay ningún personaje de Disney Que se parezca a Hinata O sí ¿Quién sabe? ¿Su personaje va a la escuela? No Ya no va a la escuela ¿Su personaje es un adulto? Bueno ¿Cómo les dije? En el manga Sí En la serie No No Le ponemos que no A ver qué nos resulta Espero y esta cosa no sea arte de preguntar Porque si no Hasta aquí vamos a dejar el video ¿Su personaje vive con un anciano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos? Acaba de preguntar No tiene nada que ver Hinata no vive Vive con Naruto Pero Naruto no es un anciano Y puede que Hinata viva con su padre Pero su padre no Bueno Puede que sea un anciano Pero es su padre Y claro que no ¿Su personaje es un Su personaje es un personaje de serie de televisión? Serie Sí es serie Pero de televisión no lo sé Así que Bueno Sale en la televisión Así que le pongo que sí Su personaje es un explorador No Es una ninja Ninja de Konoha 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 Me suena a conejo Ah Ya mero latina ¿Su personaje es japonés? Sí Ay ya llevas 25 preguntas Y pensó ¿La adivinó? ¿La adivinó? Díganme que sí Díganme que sí Hinata Sí la adivinó Sí la adivinó Pero después de las Mil preguntas Que me hizo No le quedó de otra Y adivinó Que es Hinata Hyuga Ah Solo logró adivinarla a ella Y al otro no Solo Dije primero Naruto Ahora Hinata Bueno Vamos a pensar en otro personaje De Vigeta Bueno ¿Su personaje es real? Sí Por supuesto que sí Acabé de desayunar ¿Su personaje es un cantante? En no Toca música Pero no canta Si cantara Cantar o Riz Yo canto Mejor que él ¿Su personaje debe su fama Al internet? Eh No Wow Pero que buena pregunta Su personaje debe su fama Al internet Participó en algún deporte profesional ¿Algún deporte profesionalmente? No No lo sé Esperen un momento Termino con este Y pregunto a ver si sabe Quién soy yo Quién es mi canal Y todo eso ¿Su personaje es un actor? Claro que no Es un DJ Disjockey No sé cómo se pronuncia Pero sí Yo le digo Disjockey ¿Su personaje te conoce? No Pero estaría genial Conocer a David Vigeta Estaría Super Ultra Hyper Mega Wow ¿Su personaje falleció? ¿Falleció David Vigeta? No lo sabía Eh No ¿Su personaje se ha casado alguna vez? No lo sé ¿Qué? Ya mero vamos a 10 preguntas Y no adivinado quién es No que muy mago No que muy Muy acá Bien bueno ¿Su personaje da conciertos? Ahora sí 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 da conciertos Punches 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 Perreo Bacobin Chivo ¿Su personaje es guitarrista? No No que no es guitarrista Que es Disjockey ¿Su personaje es conocido solo por su apodo? David Vigeta Sí A ver ¿Su personaje produce música electrónica? Yes 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 Pum 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 ¿Su personaje es rubio? Sí Ahora sí Ya le va llegando Ya le va pegando Ya le va pegando Ya le va pegando Su nombre tiene relación con el nombre de una ciudad David Vigeta No sabía que había una ciudad llamada David Vigeta Pero no O Gueta La ciudad de Vigeta Bienvenido a la ciudad Vigeta Y vamos a ver Adivinó Adivinó Veamos Adivinó a Sí David Vigeta Adivinó a David Vigeta Pero después de las 25 mil preguntas que hace No sabe adivinar Simplemente no sabe adivinar Una última Vamos a hacer una última Y ahora sí Esta no la va a saber adivinar Nos vamos a tardar un montón Demasiado Una eternidad Yo Estudio Silema Vamos a ver si adivina Que somos nosotros Vamos a ver si nos conoce ¿Su personaje es real? Sí ¿Su personaje es una mujer? ¿Eh? No Claro que no soy una mujer No ¿Hace videos? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Hace videos para internet? Sí ¿Su personaje está viviendo actualmente? No No vivo en España Vivo en México ¿Su personaje debe su fama a los videojuegos? ¿A poco soy famoso? No lo sé No sé si es por los videojuegos o por otra cosa A ver A ver A ver A ver A ver ¿Su personaje apareció en un video de Hola Soy Germán? No Definitivamente no No he aparecido en los videos de Hola Soy Germán Me gustaría pero no 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 ¿Es su ¿Es su personaje mexicano? Sí Soy mexicano Mexicano Y de corazón ¿Su personaje tiene hermanas? Sí Sí ¿Su personaje pertenece a un grupo de tóxicos? ¿Tres integrantes? No Yo solito controlo este canal No tengo colaboradores ¿Su personaje es un cantante? Este Este Quiere empezar a cantar Pero Pero simplemente no consigue un manager así bueno Quiere empezar a cantar rap Así que Este rapero no tiene con quien acobijarse No ¿Su personaje pertenece a un grupo de seis personas? Que no ¿Su personaje va a la escuela? Obviamente sí voy a la escuela ¿Su personaje te conoce? Sí, me conozco ¿Su personaje se hizo famoso gracias a internet? ¿A poco soy famoso? No lo sé ¿Su personaje es famoso? Sí Digamos que sí soy famoso ¿Tiene actualmente Actualmente Entre 20 y 27 años? No Tengo 15 ¿Su personaje está más bien relacionado con el ámbito humorístico? No soy cómico No No, no me va a adivinar ¿Su personaje da conciertos? ¡Oh yeah! No, no los da ¿Su personaje vive en Monterrey? ¿No es Bullion? No va cerquita Va cerquita No ¿Su personaje tiene el cabello azul? ¡Oh! ¡No! Obviamente no tengo el cabello azul Si lo pensaban No, no lo tengo ¿Su personaje tiene la misma madre que usted? ¿Eh? ¿Qué? ¿Su personaje tiene la misma madre? O sea Si yo Tengo la misma madre que yo ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Sí Y pensó en ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es Narno Humberto Villarreal ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Debería salir yo Estudios Lema ¿Por qué no salgo yo? Ah Según Gamer Y youtuber Youtuber Ah Akinator es un farsante Definitivamente Bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Ya me enojó Ya me enojó Este bendito Akinator Que no sabe No sabe ni adivinar De qué olor es su caca Así que Hasta aquí dejamos el video de hoy Gente Si les gustó este pequeño video Largo O corto Quien sabe como esté Si les gustó este video Del El primer video del 2015 ¡Eh! No se olviden de suscribirse Darle like a este video Compartir este video Con tu familia Con tus amigos Con tu gente Con la novia Con el novio Con el amante Con el amante Con el ladrón El policía El político corrupto Y toda la gente que quieras Invitar a que vea este video También no olvides suscribirte Ya lo dije No olvides darle like a mi página de Facebook No olvides seguirme en mi Twitter Y no olvides hacerme preguntas de cualquier tipo En mi ask Así que No me queda de otro más que decirles Un saludito Y hasta luego ¡Adiós! Bendito a Pino ¡Te odio! ¡Hola Mago! ¡Hola Mago! ¡Te sacaré el moquito! ¡Hola Mago! ¡Hola Mago! ¡Hola Mago! ¡Hola Mago! Hola amigo, te sacaré el moquito Ok, no A ver, le ponemos en jugar Vale Piensa en un personaje real o ficticio Voy a intentar adivinar Quien es Primer gameplay o el primer video del canal Del 2015 Vale, vamos Pensaba Empezar con algo Mucho más que genial que esto Pero bueno, por razones de tiempo Y de salud, no pude Así que vamos a empezar con algo que Bueno, tenía ganas de subir hace tiempo Pero no he podido Akinator, el mago Akinator El que todos dicen de que No lo creo posible Pero bueno, vamos a ver Información del jugador Edad Vamos a ponerle una edad 34 8 56 10 A ver si nos acepta la edad Valor máximo de 100 Bueno Ya vamos a ponerle la edad verdadera que tengo Vale Tengo 15 Vale Jugar Jugar Pregunta Bueno A ver Su personaje existió realmente A ver, a ver, a ver Para empezar Que es lo que vamos a pensar Imaginemos a alguien Un personaje Que es lo que vamos a ponerle la edad Que es lo que vamos a ponerle la edad Que es lo que vamos a ponerle la edad ¿Qué es lo que vamos a ponerle la edad? ¿Qué es lo que vamos a ponerle la edad? Pues no me va a ponerle la edad